¿Pasa las noches moviéndose de un lado al otro dando vueltas en la cama? Dormir con las rodillas juntas es muy molesto y si dormimos en una postura inadecuada, al despertarnos es posible que nos duela la espalda y la cadera. Les presentamos la almohada Contour Legacy, la única del mercado diseñada para dar mejor descanso a la parte inferior del cuerpo, ajustándose de manera natural a la forma de sus piernas, rodillas o muslos. Mantiene alineada la columna y por eso nos puede ayudar a evitar los dolores en la zona de la espalda. Observen esto, cuando dormimos de lado solemos poner una pierna delante, forzando la zona de la pelvis, la zona lumbar y añadimos presión sobre la zona de la columna y la cadera. En cambio Contour Legacy da soporte en la zona de las rodillas, separando las piernas, por eso es una gran ayuda para aliviar el estrés muscular y lumbar. Hace 10 años, mientras trabajaba como profesora, noté un dolor muy fuerte en la espalda. Era tan fuerte que no me dejaba dormir, incluso me movía con dificultad. Desde la primera noche que utilicé Contour Legacy, todo cambió. Descubrí lo que significa dormir y descansar. No recuerdo el tiempo que llevaba sin dormir 8 horas seguidas y con Contour Legacy lo consigo noche tras noche. El verano pasado tuve 3 hernias de disco, por eso me costaba mucho dormir. Hice diferentes terapias, pero cuando llegaba la noche los dolores no desaparecían y no paraba de dar vueltas en la cama. Contour Legacy se adaptó perfectamente a la forma de mis piernas. Era como si fuese una parte más de mi cuerpo y empecé rápidamente a sentir cómo tenía menos presión en la zona de la columna. También noté cómo disminuía la presión en la zona lumbar. Todo esto me ayudó a quedarme dormida en mucho menos tiempo del que necesitaba anteriormente. Siempre he dormido de lado. Nunca me había dado cuenta de lo malo que era esto para mi espalda. Y mucho menos hubiera imaginado que una almohada como Contour Legacy sería la solución a muchos de mis problemas con el sueño. Es tan buena que le he regalado una a todos mis amigos. La mayoría de personas duerme de lado, pero en muchas ocasiones esto implica dormir con una pierna delante de otra y puede provocarnos problemas en la columna, dolores de espalda, tensiones en la zona lumbar y molestias en la cadera y piernas. La almohada Contour Legacy nos ayuda a restablecer de una forma natural la correcta alineación de la columna y a aliviar cualquier presión que pueda sentir en ella, siendo todo esto un elemento clave para aumentar el descanso. Por eso, si tiene problemas en la zona de la espalda, el nervio ciático, en las rodillas, en la cadera o simplemente le cuesta mucho conciliar el sueño, pruebe Contour Legacy porque puede ser la ayuda que necesita para combatir todos estos problemas. La ciática es uno de los peores dolores que alguien puede tener. Es horrible, es imposible andar o estar sentado sin tener molestias. No te deja tranquilo ni un segundo. En mi caso, desde que empecé a utilizar la almohada Contour Legacy, sentí como me ayudaba a disminuir la presión sobre el nervio ciático. Era tan notable la diferencia que hasta mi carácter mejoró. Ya no estoy siempre de mal humor ni irritable y puedo trabajar con total normalidad. Hacía mucho tiempo que no me encontraba tan bien. Estoy bastante delgada. Por eso, cuando junto las rodillas de noche, es algo tan molesto que me despierto. Después de eso, me cuesta bastante volver a dormirme. Y por las mañanas estoy agotada y me duele todo. La forma y la suavidad de Contour Legacy hace que al ponerla entre mis rodillas, duerma sin ningún tipo de molestias. Los huesos no volverán a chocar gracias a su grosor y al confort que nos proporciona. Desde que la tengo, duermo mucho mejor. Y por las mañanas no me duele nada. Me la recomendó un amigo y sin duda es la mejor compra que he hecho en mucho tiempo. Ya no puedo dormir sin ella. Tengo que darle las gracias a mi amigo. Las almohadas que tradicionalmente se han usado para las piernas tienen un diseño pasado de moda. Son grandes, voluminosas y parecen un ladrillo cuando las ponemos entre nuestras piernas. Además, no nos permiten doblar fácilmente las rodillas y normalmente se enganchan con las sábanas o acaban cayéndose. Contour Legacy tiene un diseño patentado que se adapta de forma natural a las curvas de nuestro cuerpo. Es ergonómico y está milimétricamente trazado para darnos siempre el mayor confort. Hay cinco diferencias notables entre la almohada Contour Legacy y las almohadas tradicionales. Gracias a la forma de la curva de sus bordes y a la suavidad que nos permite moverla fácilmente entre las sábanas, está diseñada para que se adapte a la perfección tanto a la anatomía de la mujer como a la del hombre. Es lo suficientemente larga como para dar un completo soporte a las piernas y a las rodillas, ayudándonos de este modo a descansar mientras dormimos. Además, podemos doblar las piernas sin temor a que se caiga. Contour Legacy incorpora también un sistema de ventilación para que el aire fluya y no pasar calor durante la noche. Y si quiere, puede utilizar dos Contour Legacy juntas para que el soporte sea completo en toda la pierna. Además, podrá adquirir esta práctica funda para tenerla siempre juntas. Contour Legacy está diseñada de tal manera que si doy la vuelta mientras duermo no se separa de mí. Su diseño es diferente al resto de almohadas y proporciona más confort. Esta no funciona. Esta sí. He probado a usar otras almohadas en las piernas, pero con ninguna de ellas he acabado contento. Contour Legacy, en cambio, mantiene siempre su forma original. Y lo que más me sorprendió es que cuando me levanté, la almohada seguía en su sitio. No se había movido en toda la noche. Las almohadas convencionales pierden su forma durante la noche. Contour Legacy es viscoelástica, mantiene siempre su forma original, aliviando la presión y la tensión en la espalda. Y es muy práctica para las personas embarazadas que no encuentran la postura adecuada. Desde la primera noche que la utilicé, sentí que era la forma más cómoda de dormir. Lo mejor de todo es que nunca me despierto, porque la almohada está siempre en su sitio. Desde que tengo la almohada Contour Legacy, duermo mucho mejor. Y lo mejor de todo es que me levanto sin molestias y lleno de energía. No volvería a dormir sin mi almohada Contour Legacy. Ha cambiado mi vida. Jamás volveré a dormir sin mi Contour Legacy. Con ella mi sueño es muchísimo más profundo. Le recomiendo a todo el que sufre dolores de espalda o que duerme mal que utilice Contour Legacy. Verán cómo les ayuda a sentirse mucho mejor. Hasta mi marido, que es muy reacio a probar cosas nuevas, un día la usó y ahora tampoco quiere dormir sin ella. Las almohadas que tradicionalmente se han usado para las piernas tienen un diseño pasado de moda. Son grandes, voluminosas y parecen un ladrillo cuando las ponemos entre nuestras piernas. Además, no nos permiten doblar fácilmente las rodillas y normalmente se enganchan con las sábanas o acaban cayéndose. Contour Legacy tiene un diseño patentado que se adapta de forma natural a las curvas de nuestro cuerpo. Es ergonómico y está milimétricamente trazado para darnos siempre el mayor confort. ¿Pasa las noches moviéndose de un lado al otro dando vueltas en la cama? Dormir con las rodillas juntas es muy molesto y si dormimos en una postura inadecuada, al despertarnos es posible que nos duela la espalda y la cadera. Contour Legacy es la almohada que llevaba tiempo buscando para conseguir un descanso pleno. Se levantará siempre fresco y lleno de energía. Además, su funda se lava fácilmente en la lavadora. ¿Pasa las noches moviéndose de un lado al otro dando vueltas en la cama? Dormir con las rodillas juntas es muy molesto y si dormimos en una postura inadecuada, al despertarnos es posible que nos duela la espalda y la cadera. Les presentamos la almohada Contour Legacy, la única del mercado diseñada para dar mejor descanso a la parte inferior del cuerpo, ajustándose de manera natural a la forma de sus piernas, rodillas o muslos. Mantiene alineada la columna y por eso nos puede ayudar a evitar los dolores en la zona de la espalda. Observen esto. Cuando dormimos de lado solemos poner una pierna delante, forzando la zona de la pelvis, la zona lumbar y añadimos presión sobre la zona de la columna y la cadera. En cambio, Contour Legacy da soporte en la zona de las rodillas, separando las piernas. Por eso es una gran ayuda para aliviar el estrés muscular y lumbar. Hace 10 años, mientras trabajaba como profesora, noté un dolor muy fuerte en la espalda. Era tan fuerte que no me dejaba dormir. Incluso me movía con dificultad. Desde la primera noche que utilicé Contour Legacy, todo cambió. Descubrí lo que significa dormir y descansar. No recuerdo el tiempo que llevaba sin dormir 8 horas seguidas y con Contour Legacy lo consigo noche tras noche. El verano pasado tuve 3 hernias de disco. Por eso me costaba mucho dormir. Hice diferentes terapias, pero cuando llegaba la noche los dolores no desaparecían y no paraba de dar vueltas en la cama. Contour Legacy se adaptó perfectamente a la forma de mis piernas. Era como si fuese una parte más de mi cuerpo y empecé rápidamente a sentir cómo tenía menos presión en la zona de la columna. También noté cómo disminuía la presión en la zona lumbar. Todo esto me ayudó a quedarme dormida en mucho menos tiempo del que necesitaba anteriormente. Siempre he dormido de lado. Nunca me había dado cuenta de lo malo que era esto para mi espalda. Y mucho menos hubiera imaginado que una emmoada como Contour Legacy sería la solución a muchos de mis problemas con el sueño. Es tan buena que le he regalado una a todos mis amigos. La mayoría de personas duerme de lado, pero en muchas ocasiones esto implica dormir con una pierna delante de otra y puede provocarnos problemas en la columna, dolores de espalda, tensiones en la zona lumbar y molestias en la cadera y piernas. La almohada Contour Legacy nos ayuda a restablecer de una forma natural la correcta alineación de la columna y a aliviar cualquier presión que pueda sentir en ella, siendo todo esto un elemento clave para aumentar el descanso. Por eso, si tiene problemas en la zona de la espalda, el nervio ciático, en las rodillas, en la cadera o simplemente le cuesta mucho conciliar el sueño, pruebe Contour Legacy porque puede ser la ayuda que necesita para combatir todos estos problemas. La ciática es uno de los peores dolores que alguien puede tener. Es horrible, es imposible andar o estar sentado sin tener molestias. No te deja tranquilo ni un segundo. En mi caso, desde que empecé a utilizar la almohada Contour Legacy, sentí como me ayudaba a disminuir la presión sobre el nervio ciático. Era tan notable la diferencia que hasta mi carácter mejoró. Ya no estoy siempre de mal humor ni irritable y puedo trabajar con total normalidad. Hacía mucho tiempo que no me encontraba tan bien. Estoy bastante delgada, por eso cuando junto las rodillas de noche es algo tan molesto que me despierto. Después de eso, me cuesta bastante volver a dormirme. Y por las mañanas estoy agotada y me duele todo. La forma y la suavidad de Contour Legacy hace que al ponerla entre mis rodillas duerma sin ningún tipo de molestias. Los huesos no volverán a chocar gracias a su grosor y al confort que nos proporciona. Desde que la tengo, duermo mucho mejor. Y por las mañanas no me duele nada. Me la recomendó un amigo y sin duda es la mejor compra que he hecho en mucho tiempo. Ya no puedo dormir sin ella. Tengo que darle las gracias a mi amigo. Las almohadas que tradicionalmente se han usado para las piernas tienen un diseño pasado de moda. Son grandes, voluminosas y parecen un ladrillo cuando las ponemos entre nuestras piernas. Además, no nos permiten doblar fácilmente las rodillas y normalmente se enganchan con las sábanas o acaban cayéndose. Contour Legacy tiene un diseño patentado que se adapta de forma natural a las curvas de nuestro cuerpo. Es ergonómico y está milimétricamente trazado para darnos siempre el mayor confort. Hay cinco diferencias notables entre la almohada Contour Legacy y las almohadas tradicionales. Gracias a la forma de la curva de sus bordes y a la suavidad que nos permite moverla fácilmente entre las sábanas, está diseñada para que se adapte a la perfección tanto a la anatomía de la mujer como a la del hombre. Es lo suficientemente larga como para dar un completo soporte a las piernas y a las rodillas, ayudándonos de este modo a descansar mientras dormimos. Además, podemos doblar las piernas sin temor a que se caiga. Contour Legacy incorpora también un sistema de ventilación para que el aire fluya y no pasar calor durante la noche. Y si quiere, puede utilizar dos Contour Legacy juntas para que el soporte sea completo en toda la pierna. Además, podrá adquirir esta práctica funda para tenerla siempre juntas. Contour Legacy está diseñada de tal manera que si doy la vuelta mientras duermo no se separa de mí. Su diseño es diferente al resto de almohadas y proporciona más confort. Esta no funciona. Esta sí. He probado a usar otras almohadas en las piernas, pero con ninguna de ellas he acabado contento. Contour Legacy, en cambio, mantiene siempre su forma original. Y lo que más me sorprendió es que cuando me levanté, la almohada seguía en su sitio. No se había movido en toda la noche. Las almohadas convencionales pierden su forma durante la noche. Contour Legacy es viscoelástica, mantiene siempre su forma original, aliviando la presión y la tensión en la espalda. Y es muy práctica para las personas embarazadas que no encuentran la postura adecuada. Desde la primera noche que la utilicé, sentí que era la forma más cómoda de dormir. Lo mejor de todo es que nunca me despierto, porque la almohada está siempre en su sitio. Desde que tengo la almohada Contour Legacy, duermo mucho mejor. Y lo mejor de todo es que me levanto sin molestias y lleno de energía. No volvería a dormir sin mi almohada Contour Legacy. Ha cambiado mi vida. Jamás volveré a dormir sin mi Contour Legacy. Con ella mi sueño es muchísimo más profundo. Le recomiendo a todo el que sufre dolores de espalda o que duerme mal que utilice Contour Legacy. Verán cómo les ayuda a sentirse mucho mejor. Hasta mi marido, que es muy reacio a probar cosas nuevas, un día la usó y ahora tampoco quiere dormir sin ella. Las almohadas que tradicionalmente se han usado para las piernas tienen un diseño pasado de moda. Son grandes, voluminosas y parecen un ladrillo cuando las ponemos entre nuestras piernas. Además, no nos permiten doblar fácilmente las rodillas y normalmente se enganchan con las sábanas o acaban cayéndose. Contour Legacy tiene un diseño patentado que se adapta de forma natural a las curvas de nuestro cuerpo. Es ergonómico y está milimétricamente trazado para darnos siempre el mayor confort. ¿Pasa las noches moviéndose de un lado al otro dando vueltas en la cama? Dormir con las rodillas juntas es muy molesto y si dormimos en una postura inadecuada, al despertarnos es posible que nos duela la espalda y la cadera. Contour Legacy es la almohada que llevaba tiempo buscando para conseguir un descanso pleno. Se levantará siempre fresco y lleno de energía. Además, su funda se lava fácilmente en la lavadora.